Sí, definitivamente dicen que mucha gente en Asia y en Europa vieron la forma del jinete del apocalipsis rojo, que es el de la guerra. Bienvenidos a las predicciones diarias de Monividente y hoy te traigo las oscuras predicciones de la pitoniza para este año. Apocalipsis, sequías, golpes de estado y un futuro muy incierto. La astróloga cubana compartió las predicciones más alarmantes sobre el futuro de la humanidad. Monividente es una de las astrólogas y tarotistas más consultadas en Latinoamérica por sus certeras predicciones. Por ejemplo, ella señaló que la final del Mundial de Qatar 2022 sería entre Argentina y Francia y que además ganaría el equipo de Lionel Messi. Con los primeros días de este año, la tarotista dejó fuertes pronósticos al referirse a distintos temas de actualidad en una entrevista con el Heraldo de México. Es aquí donde se refirió tanto al comienzo del apocalipsis como al devenir del mundo con catástrofes naturales y también al futuro de la humanidad. Estas son las terribles predicciones de Monividente para el 2023. Según Moni, la llegada del arcángel Uriel al plano terrenal significará el inicio del apocalipsis. A pesar de que se vivirán momentos de tensión, guerras y conflictos en varias naciones, este enviado podrá vencer al demonio. Hace un año, la astróloga reveló cuándo sucedería este evento y sorprendió a miles de seguidores que volvieron virales cada una de sus palabras. Es uno de sus videos en el canal de YouTube donde Monividente puso fecha al fin de los tiempos y consideró que el apocalipsis va a ser en el año 2031. Es donde se espera un colapso en las energías, el clima y nuevas pandemias. No queda tanto tiempo, asegura la pitoniza. Además, la astróloga contó que habrá dos fechas claves a corto plazo para eventos catastróficos. En sus nuevas predicciones, Monividente explicó que el mundo vivirá un cambio fuerte de ideales y pronóstico fuertes manifestaciones en varios países, entre ellos Argentina. Sin embargo, no todos son cimbronazos porque la astróloga nacida en Cuba, y radicada en México, dice que el 2023 tendrá mucha prosperidad. En ese sentido, los proyectos propios y los negocios serán una buena estrategia para dar inicio al año, y esto será una tendencia general para todos los signos. En relación al clima, Moni señaló que el año venidero estará dominado por el sol y será el comienzo de nueve años de calor infernal, algo que naturalmente generará sequías en el planeta. Por eso, explicó que el objetivo más importante es que los humanos aprendan a cuidar el agua y la naturaleza. Es todo por hoy en las predicciones diarias de Monividente. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la vista.